Necesitamos racionalizar 8 entre la raíz quinta de 4. Primero, antes de racionalizar, vamos a escribir el 4 como 2 elevado al cuadrado. En este caso sería la raíz quinta de 2 elevado al cuadrado. Para poder racionalizar esta expresión, debemos multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por el mismo término. Pero, ¿cuál sería ese término? Primero que nada, tendríamos que colocar la raíz quinta en cada uno. Luego, colocamos la base en cada uno. Y el valor que le vamos a añadir acá al 2, va a ser el resultado de restar 5 menos 2, que es igual a 3. Obteniendo entonces, tanto en el numerador como en el denominador, raíz quinta de 2 a la 3. En el numerador, tendríamos una multiplicación lineal, y en el denominador también. Vamos a ver cómo nos queda. Tendríamos entonces, 8 por la raíz quinta de 2 a la 3. Y en el denominador, multiplicación de dos raíces de igual índice. Recuerda que cuando multiplico raíces de igual índice, coloco una sola raíz, y multiplico lo que está dentro de cada una de ellas. Sería entonces, raíz quinta de 2 a la 2 por 3. En este caso, por 2 a la 3, perdón. Tendríamos esta raíz quinta. Y acá tenemos la misma base, copiamos una sola, y sumamos exponentes. ¿Cómo nos quedaría en este caso entonces? Raíz quinta de 2 a la 5. Y detalla que los exponentes se van a anular. Quedándonos solamente un 2, debido a que la raíz se cancela. Mientras que en el numerador sí tenemos toda esta expresión. Obteniendo entonces, 8 por la raíz quinta de 2 elevado a la 3. Como no hay términos de suma ni de resta, este 8 y este 2 se pueden cancelar, debido a que 8 entre 2 es igual a 4. Y el resultado de la racionalización sería 4 por la raíz quinta de 2 a la 3. Quiere decir que esto, que es 8 entre raíz quinta de 4, es igual a la raíz quinta de 2 a la 3 por 4.